Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Carmen Sánchez de Medina, soy la responsable del proyecto Mejor Conectados de Telefónica y bueno, agradeceros a todos los que habéis venido hoy al Espacio Fundación, a un encuentro más del ciclo Mejor Conectados, muchas gracias a nuestros compañeros del Espacio Fundación por hacer esto posible y a los que estáis en casa también siguiéndonos a través de YouTube. Como algunos, o ya espero que casi todos o muchos de vosotros sabéis, el proyecto Mejor Conectados tiene como objetivo poner de manifiesto la importancia de las conexiones humanas y lo hacemos a través de distintos, de contenido audiovisual que movemos en nuestras, en las distintas redes sociales de Mejor Conectados. Hablando de conexiones, lo nuestro con Nacho fue una conexión a primera vista, como podríamos decir, asistimos un día, nos invitaron un patrocinado nuestro, el Movistar Estudiantes, a un evento que hicieron ahí en su sede y la verdad es que casi no te dejamos bajar del escenario, o sea, fue acogerle, decirle tú tienes que formar parte de la familia Mejor Conectados y la verdad es que agradecerte la respuesta desde ese momento, porque fue un sí rotundo, luego todo el proceso de trabajo ha sido maravilloso, el rodaje, yo creo que estábamos todos así embobados escuchándote sin pestañear y a la vez pensando, ¿cómo vamos a cortar todo este contenido en 10 minutos? O sea, ¿qué quitamos? Porque todo nos parecía muy interesante. Pero bueno, al final ese vídeo se hizo, ese vídeo se lanzó y ese vídeo viralizó a una velocidad impresionante, nos llegaba por todos los chats, o sea que, bueno, como una amiga mía me dijo, al verlo me dijo, Carmen, necesitamos más influencers como Nacho. Así que bueno, espero que todos nos vayamos de aquí con esa idea, no quiero desvelar mucho lo que van a hablar, pero bueno, al final nosotros hablamos de conexiones humanas y si la especie humana no hubiera evolucionado, pues no estaríamos aquí, ni hablando de conexiones ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a hablar un poco del porqué y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Y la importancia de las conexiones en este aspecto. Os voy a dejar con Álvaro Barbado, que es el responsable de contenido de Mejor Conectados, con Nacho, y antes de que hablen ellos, os paso un vídeo para que tengáis un poquito un avance de lo que vamos a escuchar. Gracias. O sea, ¿cómo es posible que una criatura, que aparentemente es un desastre, como somos los seres humanos, no somos rápidos, no trepamos bien a los árboles, pues cómo es posible que unos piltrafas, ¿no?, como nosotras y como nosotros, hayamos ganado la Champions, porque somos la especie que domina el planeta. Tenemos dos cosas. Una de las cosas es la capacidad tecnológica, obvio, ¿no? Y la otra es algo en lo que los humanos somos la recalaba, y es la capacidad de trabajar en equipo. Cuando en la naturaleza se da cooperación, cooperación muy intensa, siempre ocurre entre animales que comparten genes. En las sociedades humanas no formamos grupos cosanguíneos, la mayor parte de las veces. Entonces la pregunta es, si no compartimos los genes con las personas que tenemos este nivel de colaboración y de alturismo tan estrecho, ¿qué es lo que compartimos? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que compartimos son los valores. Hola, soy Ignacio Martínez Mendizábal, Nacho, y he venido a hablarte de la importancia de encontrar valores en común a la hora de trabajar en equipo. Menudo arranque de evento, ¿no? Sí. Muchas gracias. Estaba acostumbrado así a verme en la tele. Uy, lo que queda. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega del ciclo de charlas mejor conectados. Nosotros, fíjate, si hiciéramos ahora el ejercicio aquí mismo en el auditorio y mirar a nuestro alrededor, puede ser que veamos alguna cara conocida, pero en general vamos a ver a gente que no conocemos. Y aún así, hay una serie de hilos invisibles que nos conectan a todos y sobre eso vamos a hablar hoy, Nacho. Pero antes voy a presentarte un poco la biografía. Doctor en biología, paleontólogo, miembro del equipo principal de Atapuerca y poder decir ahora que además profesor, pero más bien es al revés. Tú te sientes profesor y además todo eso, ¿no? Eso es, sí. Si a veces me preguntan eso, ¿no? Si yo soy un profe que investiga o un investigador que da clase. Yo soy un profesor que investiga. Vamos a hablar de Atapuerca porque Atapuerca es un nombre que todos o casi todos conocemos, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, pues que es el mayor conjunto de yacimientos de Europa, de Eurasia seguro. Digo de Eurasia y excluyo África de momento porque son épocas distintas en la evolución humana, pero incluso se podría decir que del mundo y no tengo que exagerar en esto. Porque, como digo, es un conjunto de yacimientos, ahora dentro de un mes iremos para allá y vamos a acabar en esta campaña 11 yacimientos. O sea, no uno, 11. Y cubren un lapso temporal que va desde la llegada de las primeras personas que habitaron el continente europeo, pensamos que hace un millón cuatrocientos mil años, hasta la Edad Media. Y eso es único. O sea, tener en un espacio geográfico tan reducido toda la prehistoria y la primera parte de la historia de una región en Europa, bueno, es que no se da ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo. Y entonces eso hace que Atapuerca sea extraordinaria. Claro, de hecho hay quien la llama la capilla sistina de la evolución humana. De todos sus recovecos, hay uno que destaca en particular, la cima de los huesos. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Madre mía. También nos va para... Sí, Atapuerca es un equipo de equipos. No solo es un conjunto de yacimientos, es un equipo de equipos. Somos varios equipos que trabajamos coordinadamente. Y uno de los equipos, el que dirige Juan Luis Arzuaga, pues somos los que tenemos la responsabilidad de excavar la cima de los huesos. No llegamos a equipo, somos equipito. No porque yo sea bajito, sino porque en la cima cabemos pocos. Y entonces es un equipo de cinco o seis personas. Y el lugar es mágico. O sea, el lugar para empezar, que lo tienes que caminar y arrastrarte por una cueva durante casi un kilómetro, luego bajas una cima, es un sitio donde se respira muy mal. Y entonces eso le da un toque muy romántico al yacimiento. Y crea unas condiciones también especiales de compañerismo. Muy especiales. Que es muy difícil de tener en otros ámbitos de la vida. Entonces ya, para mí la cima de los huesos, cuando lo que oigo es el nombre de la cima de los huesos, fíjate que antes de pensar en los fósiles, siempre pienso en mis compañeros. En el equipo. En el equipo que estamos ahí abajo. Y luego la cima de los huesos es extraordinario, porque es la primera gran acumulación de fósiles humanos que tenemos. Tiene 430.000 años y es la acumulación más grande. No hay nada parecido dentro del planeta. Hemos encontrado allí más de la mitad del registro fósil mundial de la evolución humana, que eso lo dice todo. Hay 29 personas de ambos sexos, de distintas edades. Entonces la cantidad de información científica que aporta a la cima de los huesos es algo que era inimaginable, antes de empezar a excavar allí. Claro. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que a mí más fascina de tu trabajo, de vuestro trabajo como equipo, es que donde la inmensa mayoría de los mortales vemos restos de piedras, con suerte vemos algún hueso, vosotros veis civilizaciones y veis historias. Sí, tenemos una imaginación calenturienta, la verdad es que sí. Y además esa imaginación funciona a dos escalas, es cierto. Hay un primer nivel de información. Es cierto que yo soy más paleontólogo que arqueólogo, no veo tantos civilizaciones, pero cuando vemos un cráneo yo veo rasgos anatómicos y me imagino cómo ha sido la evolución, y eso es más científico. Pero no puedo evitar luego la siguiente fase, que es lo bueno que tienen las ciencias históricas, que te permiten ensoñar, que hay cosas que científicamente no me van a saber, y entonces te las tienes que imaginar. Siempre y cuando lo distingas, siempre y cuando no se te mezcle, y tiendas a pensar que tus ensoñaciones son la realidad de los datos que a veces pasan, pues a mí me parece que es muy divertido. Pero de hecho, en la charla que mantuvimos en su momento, cuando grabamos este vídeo, hablaste que para ti era un juego de ingenio. Cada vez que teníais ante vosotros un nuevo descubrimiento, os lo planteáis como si fuera casi un puzzle. Es que esa es una de las cosas bonitas que tiene la paleontología, o la prehistoria, o las ciencias históricas, en general. Aparte que tiene siempre, por lo menos para mí, ese componente mágico de que estás ensoñando continuamente, yo que estoy un poco opinado, quiero decir, yo no sé, veraneo en el Cabo Rosas y me imagino a los griegos llegando allí, ¿no? O a los fenicios, o sea, bueno. Pero luego es que realmente es... Yo estoy en la ciencia por varias cosas, y una de ellas es porque a mí me divierte resolver problemas. Y entonces es un problema muy divertido, el de la prehistoria, porque no lo tienes. Es que tienes cuatro cosas, cuatro huesos rotos. Y entonces, idear cómo eres capaz de, a partir de tan poca evidencia, conseguir deducciones que sean sólidas, pues es que realmente es un juego de ingenio, ¿no? Y entonces, pues, es muy divertido. Cuando afrontáis ese juego, al final, de reconstruir el pasado, eso puede llevar a pensar que a veces cometemos el error de pensar que con el pasado podemos interpretar o anticipar el futuro, y es un error. Es un error. Primero, por una cuestión evidente, que si fuera posible yo sería rico, ¿no? Y ahora estaría en Waikiki Beach, te puedes imaginar. Si pudiera anticipar el futuro. Pero es que luego la historia, y no me voy a meter en la historia porque no soy prehistoriador, pero la biología, la evolución, no es previsible. Eso es lo que hemos aprendido. O sea, no es un proceso que sea determinístico. Que un poco en el imaginario, en la cultura pop, lo tenemos así. O sea, nos imaginamos que es que la evolución inexorablemente da lugar a especies inteligentes. Esto lo pensamos tan así que pensamos que el espacio exterior está lleno de especies inteligentes. Pensamos porque es inevitable, ¿no? Una vez que aparece la vida, es inevitable. Y lo que ha descubierto la biología, desde Darwin, es que la evolución no es predecible. Pasa como la economía, que se entiende a posteriori, pero no conozco a nadie que anticipara las crisis estas que hemos sufrido. A posteriori se puede explicar, ¿no? Ahora, también es verdad que para afrontar un poco el futuro y tomar decisiones y cuestiones así, lo que es muy importante es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos requiere conocer la historia, ¿no? Si lo traspaso al mundo de las ciencias sociales, pues si tú quieres hacer planificación, tienes que conocer muy bien la economía del presente, para eso conviene mucho que sepas de historia económica y de historia de las civilizaciones. Pero nadie te garantiza que vas a acertar, ¿no? En tus predicciones. Volviendo sobre lo que comentabas antes de la importancia del trabajo en equipo, en un yacimiento como Atapuerca, de hecho, en la charla que tuvimos, hablabas que era casi como una orquesta ese equipo. ¿Por qué? Sí, como un ballet. Como un ballet, ¿no? Yo os estaba contando el ejemplo. Es que es una relación muy especial, muy, muy, muy especial, que es difícil de explicar y solo aquellas personas que lo hayan sentido, y voy a poner algún ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, me podrán entender. Porque es una relación que no es amistad ni es amor, es otra dimensión de las relaciones humanas. Es una relación que yo la he experimentado en otras circunstancias, ya a veces la veo en el cine o en la literatura, que se da cuando tú te enfrentas a situaciones complicadas, retos, y además implica una convivencia estrecha. Por ejemplo, en la mili. La relación que tengo con mis compañeros y compañeras de la Simba de los Huesos me recuerda mucho a la que tenía con algunos compañeros de la mili y me recuerda mucho a lo que sale en algunas películas y en obras literarias de lo que sienten los soldados, los guerreros, o lo que sentía Patroclo por Aquiles. Entonces eso, como digo, es tremendamente especial. Esa relación con tus compañeros es fuertísima. Además comparte el momento normal, pero requiere mucho, es que requiere como para que las estrellas se enciendan, presión y temperatura, que lo da la convivencia y los problemas. Y luego es que en la Sima es físico, porque en la Sima es un sitio muy pequeñito, es que es más pequeño que este estrado, mucho más pequeño. Y entonces con lo que yo os estaba contando antes de la charla, que cuando en la Sima alguien se quiere mover, nos tenemos que mover todos a la vez. Y ya a lo largo de los años tenemos una percepción extrasensorial, es que ya no hace falta decirlo. Es que uno empieza el movimiento y los otros cinco hacemos todos a la vez cataplum. Y en ese sentido yo digo, esto es como un ballet. Hasta físicamente hay esa conexión, esa sincronización entre todos. Y que cada uno de vosotros sois al final hombres y mujeres orquesta, que un día estáis haciendo una cosa que nos comentabas, que poniendo andamios, como tirando tendido eléctrico. Eso es divertidísimo. Eso es una de las cosas mejores de la profesión. El rey Merlin de... Claro, hemos tenido que aprender a poner... Hombre, siempre hay gente que es más manitas. Mi compañero José Miguel Carretero, que ahora es catedrático en la Universidad de Burgos, pues es un manitas absoluto. Y entonces es el que se le ocurren las cosas. Pero luego las tenemos que poner nosotros. Pero nosotros en la Sima, pues también nos hemos puesto la instalación eléctrica, que no está mal, porque allá abajo es complicado. Y sí, somos en eso, en ese sentido. Está muy bien. Y hay un mensaje que de hecho diste, que a mí me gustó mucho, que decías, también nos toca hasta hacer bocadillos. Pero lo bonito de este trabajo es que hagas lo que hagas, cada uno de vosotros pone lo máximo como para que si te toca hacer bocadillos, sea el mejor bocadillo del mundo. Pero a ti eso se lo digo yo a los estudiantes que van a venir a la excavación. Son los años cada vez menos, pobrecitos míos, porque cada vez caben menos estudiantes, porque los estudiantes de antaño nos hemos ido quedando en la excavación. Y entonces yo es una cosa que se las digo en clase. Que cuando vengan a la excavación, porque a veces nos ha pasado, que no piensen que van a venir allí a excavar o a ser muy importantes, que a lo mejor sí, que es que no se sabe. Que es que lo normal es que te puede tocar hacer los bocadillos para los demás. Y eso es tan importante como el que está excavando físicamente con las manos. Porque es tan importante. Y que... Yo creo que una cosa que he aprendido en la excavación, que a mí me sirve de lección para la vida, es que lo importante no es el trabajo que estés haciendo. Lo importante es cómo lo hagas. Yo creo que en la universidad tan importante es el rector como las personas que limpian las aulas. Lo que les hace mejores o peores es lo bien que hacen su trabajo. Y yo creo que eso lo he aprendido en el trabajo de equipo todos estos años, en la CIMA. Y más allá de esas labores, digamos, más secundarias, ¿cuál es tu labor principal como parte del equipo de Atapuerca? Una cosa es en la CIMA y otra cosa en el equipo, ¿no? En la CIMA yo habitualmente, hasta hace poco, hasta hace tres años o una cosa así, era el que casi siempre me tocaba poner las manos. O sea, que excavaba físicamente. No por nada en especial. No por nada en especial. Sino porque hay una serie de tareas en la CIMA, una es excavar, otra es ir haciendo los mapas, hay que ir haciendo el diario de excavación, hay que ir los fósiles que salen sabiéndolos restaurar un poco, hay varias tareas. Y con el paso de los años nos hemos especializado. De hecho, dicho esto, somos intercambiables. Pero hay una cierta especialización. Y por una cuestión de azar yo empecé. Cuando nos pusimos por primera vez, que mis compañeros son tan majos que me he respetado ahí, ¿no? En esa labor. Pero bueno, que somos intercambiables. Eso en la CIMA. Luego en el equipo de Atapuerca, el equipo de Atapuerca es una cosa que es muy difícil de explicar cómo funciona. Muy difícil. Porque llevamos muchos años juntos. Y entonces, claro, cuando estamos en campaña, son 11 yacimientos y somos más de 150 personas. Que de hecho, este año estáis de aniversario. Sí, todos los años tenemos un aniversario. Ya claro, después de tantos años, es que vamos a un aniversario detrás de otro. Así que no me digas cuáles porque no me acuerdo. Y entonces funcionamos también un poco como un ballet dentro de ese gran equipo. Entonces yo diría que entrar en el equipo de Atapuerca me toca ser de los veteranos. ¿Qué quiere decir de los veteranos? Pues que somos de los que tenemos más experiencia para hacer las cosas y intentamos coordinar las cosas. Pero no por nada, sino porque cuando llega el momento, de manera natural, hay cosas que te tocan a ti porque tienes más experiencia y la gente te escucha cuando hablas. Pero como yo hay bastantes compañeras y compañeros en el equipo, que somos muchos. Para que funcione tiene que haber muchos nachos, vamos a decirlo así. Y volviendo a las historias que nos contabas que os cuentan los fósiles, hay una que destaca en particular, la de una niña. ¿Nos la puedes contar? Sí, claro. Esta historia la descubrí una... Lo cuento, ¿no? Pero siempre me gusta poner nombre a las personas que tienen más mérito, vamos a decirlo así, ¿no? Que es mi compañera Ana Gracia, que la estoy viendo en la foto ahí. Claro. Que es a la compañera también, profesora de la Universidad de Alcalá. Bueno, pues es un cráneo de todo lo que hay ahí. Bueno, es ese, sí. Que nos apareció casi completo en el año 2001. Nosotros ahora mismo, como habéis visto en la foto anterior, tenemos un montón de cráneos. Más o menos completos. Algunos un poco menos, otros muchos, ¿no? Esta foto es impresionante. Porque en toda Europa hay dos cráneos así. Para esta cronología, ya hay 18. O sea, que eso da una idea de la magnitud del descubrimiento. Y la mayor parte de estos cráneos los vamos sacando trocito a trocito. Las imas son muy pequeñas. Es como un osario. En realidad, los huesos están rotos, mezclados. Vamos excavando despacito. Cada año hablamos con unos cuantos trozos. Vamos a ver qué pegan. Así que algunos de estos cráneos están formados por más de 100 fragmentos. A lo mejor los hemos encontrado a lo largo de 25 años, ¿no? Eso es lo habitual. Pero ha habido dos veces en la cima que hemos tenido la gran emoción de encontrar un cráneo bastante completo. Uno fue en el 92, con los famosos Agamerón y Miguelón, y otro fue en el año 2001, que encontramos este cráneo. Esto corresponde al año 2001. Y pues, estábamos muy contentos de tenerlo entero. Y cuando lo llevamos al laboratorio y lo limpiamos, y ya, bueno, cuando lo limpiamos se deshizo, y hubo que volverlo a pegar y todo eso, y vimos la morfología del cráneo, pues nos dejó patitiesos, o sea, nos dejó patidifusos, muertos. ¿Por qué? Porque este era un cráneo de un individuo infantil, se le pueden calcular más o menos 12 años, era un preadolescente, posiblemente era una niña, porque los huesos del cráneo son finitos, y explico esto un poquito más, nosotros de la misma edad de muerte que este cráneo tenemos otros cinco individuos. Así que podemos comparar un poco. Y este es el que tiene los huesos del cráneo más finitos. Y eso es un carácter que habitualmente es femenino. O sea, que, puestos a... hasta que no le hagamos el ADN y no estaríamos seguros, ¿no? Pero con las evidencias que tenemos parece una niña. Bueno, pues una niña que murió cuando tenía 12 años, pero que tiene otros niños y niñas de la misma edad, y resulta que el cráneo no se parece a los demás. Y no se parece, sobre todo, en un rasgo que para nosotros fue muy sorprendente. Porque la especie humana actual, Homo sapiens, uno de nuestros rasgos es que nuestra frente es recta. Yo la tengo bastante rectita. Se puede... Me pongo de perfil, veréis lo que... O sea, una pulga que baje por aquí tiene que hacer rappel, ¿no? Y en cambio, todas las demás especies humanas más antiguas, la frente es uidiza. O sea, que pueden bajar en trineo, ¿no? Las pulgas. Y bueno, así eran los niños de la cima de los huesos, excepto este cráneo, que tiene la frente recta. Es esa foto de ahí, de las cuatro, la de la derecha. Y la frente está en el lado izquierdo. O sea, esa es la parte anterior y aquella es la parte posterior. Y es un acantilado, o sea, es una pared recta. Y claro, decíamos, ¿pero qué hace un homo sapiens aquí? O sea, es como encontrarte un teléfono móvil en la tumba Tutankamón, ¿no? Y no lo podíamos entender. Y entonces Ana, que es especialista en estas cuestiones, se dio cuenta que es que esta niña en realidad tenía el cráneo deformado. O sea, que no tenía la morfología típica de los demás niños. Porque había sufrido una patología. Una patología que es muy infrecuente en nuestra especie. Pasa una vez de cada muchas decenas de miles de casos. que se llama cráneo sinostosis. Y es que los huesos del cráneo, los huesos del cráneo están articulados. De tal manera que si uno se muere, pues los huesos se desarticulan. Están articulados, pero de esta manera indentados, con lo cual el cráneo es muy resistente. Y esos huesos no se fusionan entre sí, más que ya la edad avanzada. Por ejemplo, yo tengo ya todos los huesos del cráneo fusionados. Yo siempre digo en broma que ya tengo el cráneo como un casco y a mí no me entra una idea nueva ni con escoplo. Pero los niños no deben de tener las estructuras fusionadas, las conexiones. ¿Por qué? Pues porque el cerebro tiene que crecer. Entonces, claro, si el cráneo se fusiona, el cerebro no puede crecer. Y entonces a esta niña le pasó que entre el parietal izquierdo y el occipital, cuando todavía estaba dentro de la tripita de su mamá, pues se le fusionó el parietal izquierdo al occipital. La niña nació, creció, el cráneo, el cerebro fue creciendo, pero el cráneo no podía crecer armónicamente, así que el cerebro tuvo que empujar y deformó el cráneo. Y eso explicaba esa morfología tan rara que tiene esta niña. Y es que además tenemos la base del cráneo, la cara aún no la hemos encontrado, pero la base del cráneo sí. Y la base del cráneo está tan deformada que la mandíbula estaba deformada, la cara estaba deformada. Así que esta niña pues era deforme. Era deforme. Era claramente deforme. Y es muy importante que subraye esto de claramente. Luego, pues Ana lo que hizo fue estudiar, porque se puede hacer, la parte interna del cráneo reproduce la superficie externa del encéfalo. Y entonces se puede estudiar haciendo moldes de callos que se hacía antes, ahora lo hacemos con tomografía y ordenadores. También que puedes ver cómo era la superficie del encéfalo. Entonces hay algunos puntos de la superficie del encéfalo que son anómalos, que tienen toda la pinta de que son patológicos. Y cuando esto lo comentamos y lo trabajamos con neurólogos, pues nos dijeron que tienen toda la pinta de que es una lesión y que la niña tenía un retraso psicomotor importante. Y esa es la historia extraordinaria. ¿Por qué? Porque la única especie que es capaz de ocuparse de las personas vulnerables, sobre todo si son cachorros, si son cachorros, y ahora matizo esto, es la especie humana actual, es de las cosas que tenemos como más a gala de la humanidad, de los criterios más humanos. O sea, en el registro fósil hay casos de cuidar a personas con problemas, con fracturas. De hecho, en Atapuerca tenemos un individuo, seguramente os sonará la famosa pelvis a la que llamamos Elvis, pues ese pertenece a un varón de mi edad que tenía la espalda hecha a polvo porque tenemos las vértebras lumbares y fue una enfermedad degenerativa, o sea, que tuvo que vivir muchos años y andaba mal, o sea, tenía problemas para desplazarse. Claro, esta es una sociedad de cazadores-recolectores que están continuamente moviéndose, es letal, a no ser que los demás te esperen o te lleven, y eso lo habíamos descubierto antes, pero ese caso podría no ser un caso auténtico de altruismo. Darwin se había dado cuenta que entre los animales también hay cariño y entre los animales y las personas, pero Darwin decía que el cariño que se da entre los animales al que llamaba espíritu de simpatía tiene la propiedad de que siempre entre recíprocos, entre iguales, no hacia otros animales para decirlo técnicamente que no te pueden devolver el favor. Claro, entonces entre iguales sí, y él decía lo que diferencia a la especie humana es que nosotros somos capaces de querer a los que no son nuestros iguales, a los que no te pueden devolver el favor. El amor, que es desinterés. El amor, el amor humano. Y sí, estoy técnico todavía, pero eso es el amor. Y Darwin predecía, si es que me voy por las ramas me puedo cortar. No, no, no. Y Darwin predecía, decía, en la evolución humana es tan importante la inteligencia y la capacidad tecnológica como el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que hace que los grupos sean cada vez más competitivos entre sí, se fraguen, ¿no? Y él decía que él preveía que a medida que fuera el cerebro haciéndose grande y las facultades mentales haciéndose más complejas, pues iríamos pasando una serie de rubicones, una serie de líneas. Entonces, la línea que para Darwin separaba el espíritu de simpatía que está en los animales del amor humano era cuando esa capacidad de querer a alguien que en los animales es a tú igual se proyecta hacia una persona vulnerable de tu propio grupo. Ahí ponía él la raya. El siguiente paso decía Darwin es cuando la humanidad fue capaz de hacer lo mismo pero con personas de otro grupo. Pensar a esto que es una historia que tiene ya dos mil y pico años de la fraternidad, de que todos somos hermanos y todo eso. Y decía él y llegará un día en que ese sentimiento seguirá evolucionando y lo exportaremos a las demás especies. O sea, empezaremos a querer como nuestros a las demás especies. Yo creo que a día de hoy estamos en eso ya. A hacer todo. O sea, a día de hoy pues eso lo sentimos muchos. Por lo menos tengo mi perrito que le quiero mucho. Y a lo mejor él me quiere porque piensa que soy su igual, ¿no? Pero yo le quiero porque es muy majete. Bueno, pues el señor mayor era realmente ahí veíamos el Rubicón entre el amor digamos no altruista porque es el de intercambio de favores pues podía ser que no porque un señor digo señor porque era un señor de 60 años en la prehistoria era valiosísimo. Ahora también lo somos, ¿eh? No lo olvidemos. Claro, sí. Pero en la prehistoria se notaba más. Claro, porque una persona de 60 años tenía la experiencia que no tenía nadie. Muy pocos llegarían. Claro, y se conocía todos los caminos y las estaciones y los problemas y además como buena persona mayor seguro tenía un carácter más tranquilo y podía apaciguar las disputas y le respetarían. O sea, era una persona valiosísima. Entonces a lo mejor es que le cuidaban porque le veían su igual, porque le necesitaban, ¿no? Pero claro, en el caso de esta niña no. Claro, en el caso de esta niña no. Como digo, lo que harían es abandonarla porque además desecharla, desecharla. Porque es que la niña era obvio que era diferente, era obvio que era deforme, era obvio que no, era la más rápida y la más lista del grupo y sin embargo la tuvieron que cuidar porque vivió hasta los 12 años, por cierto, como otros de los niños que había allí que aparentemente estaban sanos como peras. Pues claro, es que nos quedamos acongojados cuando Ana se dio cuenta y empezó a estudiar y vimos aquello pues dijimos, joder, si no es este el hallazgo más importante de nuestra vida, no sé cuál es. ¿Y le pusisteis un nombre? Se lo puso Ana, le puso Benjamina, Benjamina en hebreo pues quiere decir la más querida, la que se sienta a la derecha la favorita y efectivamente pues es mi fósil favorito, claro, dentro de la cima de los huesos, ¿de quién no? De hecho, yo creo que es el fósil favorito de todas las personas que conocen la historia de Atapuerca porque a todos nos toca la historia de Benjamina. Fíjate que al final hablabas de que era el amor fosilizado, era la prueba del amor fosilizado. es que cuando me pongo cursi, cuando me pongo cursi no hay quien me gane, pero, pero, pero es que es verdad, es que es verdad, ¿no? O sea, si tú te pones un poco menos cursi y piensas en la idea de Darwin, bueno, Darwin, esa idea de que el amor iba a ir apareciendo, ¿no? a la vez que la inteligencia se iba a ir desarrollando y tal, aparentemente eso es incontrastable, porque claro, dices, bueno, pero cómo vamos a pensar, que la inteligencia se puede desarrollando, lo vemos, podemos ver el tamaño del cerebro, vemos el registro arqueológico, lo que hacían, pero cómo vamos a estudiar la evolución del amor. Y entonces, mira tú, ¿por dónde? Pues Benjamín es eso, es que es el amor fosilizado. A mí me encanta cuando lo dices, porque además, antes de conocerte, si alguien me hubiera dicho amor fosilizado, yo habría pensado... Habrías vomitado, ¿no? No, habría pensado papuchi o alguna cosa, totalmente distinta a esto, la verdad, pero la verdad es que es súper bonito el mensaje que hay detrás, porque al final es la prueba de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio y es ahí donde entra otro elemento importante, que Darwin le ponía otros nombres, a lo mejor no anticipaba de la misma manera, pero es las ideas y los valores compartidos. Sí, eso es posterior, me explico, quizá lo tenían ahí, quizá lo tenían ahí, pero voy a hacer una pequeña reflexión de lo que has dicho antes. El caso de Benjamina tiene dos cosas que son, yo creo, trascendentes. Una es la parte científica, yo he intentado exponer el problema científico, un problema que viene desde Darwin, desde cuándo esta característica humana de la ayuda a las personas vulnerables, ha aparecido, eso es un problema científico. Y luego tiene otra cosa que es que a todos nos toca, o sea, te quiero decir, la prehistoria, quieras que no, quieras que no, que la interpretamos, que la interpretamos, nos sirve de espejo a nuestra especie, porque la interpretamos en función de nuestros valores, de nuestros valores de cada momento, hay momentos en que la prehistoria es muy racista, casi siempre ha sido muy machista, porque proyectas los demonios de cada época, pero también es muy no sé cómo decirlo, muy inspiradora, muy inspiradora, ¿no? Entonces, la historia de Benjamina trasciende la ciencia, porque aparte de un problema científico, porque nos inspira a todas y a todos, porque nos inspira, porque es una cosa que todos llevamos dentro, es que lo reconocemos, lo vemos, y entonces, en este mundo que todos son desgracias, y que además, si eres cursi, estás mal visto, pues que de vez en cuando se lojan estas cosas, te reconcilia con la humanidad, con la historia, no sé, que tiene ese doble componente científico, ¿no? Y emocional, ¿no? Para las personas. Y luego me voy a preguntar no sé qué, que no me acuerdo ya, porque es como me enrollo mucho. No, era el tema de las ideas y los valores compartidos, que al final es, lo comentabas tú en su momento, que era el cemento que nos une a todos, y eso es obvio, ¿no? Eso no se ve en la prehistoria, eso lo vemos, mirando a nuestro alrededor, o sea, eso es obvio. Las personas formamos grupos que colaboramos tan estrechamente que renunciamos a parte de nuestros intereses por el bien común y no lo hacemos con cosanguíneos. Entonces, la pregunta es muy obvia, ¿no? Si no compartimos genes con aquellos que estamos, con aquellos por los que estamos dispuestos a veces hasta dar la vida, o sea, ¿qué compartimos? Y no hace falta ser muy listo ni paleoantropólogo ni nada, lo que compartimos son los valores, ¿no? Pues el del Atleti, por ejemplo, yo siempre que puedo lo cuelo, lo del Atleti. A veces un día me invitan a verlo desde el sitio, bueno, bueno, cierro el anuncio, ¿no? Personal, el interés personal, y claro, eso Darwin lo decía, ¿no? Lo de los valores, pero nos podemos preguntar, bueno, ya, ¿esto se puede estudiar científicamente en el registro paleoantropológico y en el registro arqueológico? Pues hombre, en el paleoantropológico es difícil porque a lo mejor algún día encontramos un cráneo que decimos que son los valores fosilizados, porque después de Benjamina te lo puedes creer todo, pero si lo encuentras en el registro arqueológico, ¿no? No encuentras los valores, porque los valores tienen una cosa que claro, que es su propia propiedad, es como Juan Almus, o te lo explican o no los entiendes. a ti te dicen, claro, entonces, pero los valores no los transmitimos mediante una tecnología, por lo menos tenemos una tecnología para transmitirnos los valores, igual que para transmitirnos el conocimiento técnico, ¿no? Que son los símbolos. Entonces, cuando tú ves que aparece el arte rupestre, pues te das cuenta que en el arte rupestre hay un arte figurativo en los visitantes de Altamira, y ahí podemos discutir lo que queráis, de por qué lo hacía, qué significaba, me da igual, pero hay un arte que no es figurativo, que son símbolos. Entonces, te estarás dando cuenta que ha aparecido un sistema de comunicación nuevo, ¿no? Claro, me puedes decir, ya Nacho, pero es un sistema de comunicación que seguramente no tiene que ver con los valores, porque a lo mejor va a llover mañana, ¿no? O son cosas muy mundanas y muy terrenales. Es posible, porque no sabemos lo que significa el arte paleolítico. El arte paleolítico, lo único seguro es que es el PowerPoint, o sea, en el sentido de que es una tecnología que te permite enseñar a los demás lo que estás pensando. Sean valores o sea una cosa muy mundana, ¿vale? Pero sin esa tecnología no hay manera. O sea, hay un momento clave que es al final hacer tangible y visible esos valores y esa idea. Nosotros necesitamos para transmitir valores porque los valores no existen. Los valores no existen. Los construimos entre todos. Los valores los tenemos que traer del mundo de las ideas a este mundo con una palabra o con una imagen. Las palabras no las conocemos, no podemos saber las palabras que había. Entonces, desde el momento que aparece el arte paleolítico, por lo menos desde ese momento, por lo menos desde ese momento ya sabemos que tenían la tecnología necesaria para mostrar su mundo mental y en ese mundo mental iban los valores. Entonces, yo siempre digo una cosa, esto no es científico, es un cuento chino que cuento yo, ¿no? ¿Y si los bisontes de Altamira no fueran bisontes? Si nos estuvieran pintando bisontes, ¿no? Imaginaos que lo que estuvieran pintando es una idea que no existe. La idea, nosotros. Nosotros es una idea que no existe. Pero si tú pones un bisonte en la pared y dices nosotros, porque somos fuertes, porque somos nobles, porque somos valientes, porque cuidamos a nuestras crías y todos nos identificamos con el bisonte, es que cuando tú viajes por ahí y te encuentres a alguien que lleva el bisonte, es tu hermano o tu hermana. Es que es así y eso crea grupos descomunalmente grandes, pero no porque, es que no hay más que ver la humanidad actual, lo llamamos banderas, yo tengo siempre una diapositiva que es muy tonta, que es el panel de las pinturas de Altamira, cuando cuento esto digo, seguro que piensan que es una estupidez lo que estoy diciendo, porque a quién se le ocurriría identificarse en un animal con cuernos y lo que hago que aparezca el toro de Osborne en el panel de Altamira, entonces todo el mundo entendemos lo que quiero decir, entonces el arte rupestre es el nacimiento de la tecnología que nos permite comunicar los valores, a lo mejor lo hacían antes, pero ahí ya lo vemos, ahí ya lo podemos rastrear. Y estamos siendo optimistas y positivos porque al final pensamos en valores e ideas que son buenos, pero claro, también se han creado valores. ¿De todo? Claro, los valores de los nazis, pero es que los valores de los nazis a los demás nos parecerán horribles, a ellos les parecerían maravillosos y de hecho ¿les llevó dónde les llevó? Aquí no me refiero solo a la destrucción y al asesinato en masa, sino a formar una sociedad que se comía el mundo. Entonces, cuidado, cuidado, los valores son cosas que no existen ya las que les damos un valor, ¿no? Y lo compartimos, y lo compartimos y por supuesto hay de todo. Y dirías que hay ideas y valores compartidos que han sido capaces de trascender cualquier brecha, bien sea generacional, cultural, ideológica. En su momento hablamos, tú mencionabas dos en concreto que les daban mucha importancia y creo que estábamos todos de acuerdo, que es la justicia y el respeto. Entendidos como una forma de habilitar y capacitar de una mejor forma la cooperación. y la justicia son universales. Ahora lo voy a intentar justificar, ¿no? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué lo pienso? Yo creo que sí que hay una serie de valores que son universales porque, claro, yo no soy un experto en todas las culturas del mundo, pero bueno, todos más o menos sabemos un poquito de los demás y además no hace falta viajar a Japón para conocer a los japoneses. Porque puedes leer los cuentos japoneses, puedes leer la literatura japonesa, es decir, hay muchas cosas, puedes ver el cine japonés, porque digo japonés, también hay cuentos de los indios pies negros y tú puedes ver ahí las cosas, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas en las que son comunes, que nos reconocemos, que tú ves, que en todas las culturas. Luego yo creo que además tenemos un sentimiento poético común y voy a separar valores de sentimiento poético. Sentimiento poético es algo que tenemos los humanos que pensamos que las cosas son más de lo que parecen. Intersecta mucho con lo que alguien podría llamar espiritualidad. Pero todas las personas tenemos eso. Y además tenemos un sentimiento poético que tiene claves en común, por lo menos en la piel de toro. Yo esto es una cosa que he descubierto cuando me piden que dé conferencias y voy por el mundo y cuento siempre la misma, porque siempre me piden la misma, ¿no? Y es que descubro que todo el mundo se emociona. Ya como enjamina todo el mundo se emociona. Y cuando termina la cosa que yo cuento todo el mundo se emociona, todo el mundo. Y entonces yo, que incluso cuando estoy soltando el rollo no dejo de ser antropólogo y observar las regularidades, digo, todo el mundo se emociona con las mismas cosas. Luego debe ser común, ¿no? Tenemos un... Ese es el sentimiento poético. Y luego has hablado de respeto y de justicia. Hay experimentos comprimentos que son muy divertidos. Yo ya no me acuerdo de la revista en que salió ni la especie de mono que era ni exactamente que lo voy a frivolizar un poco. Era así una vez un mono de esos con los que se hacen experimentos que le propusieron de la manera que sea que si se subía a un poste le daban una fruta que le gustaba mucho. Todos los que trabajan con primates en cautividad pues saben que prefieren un mango a una lechuga porque tontos no son. Como los mangos son más caros, rara vez le dan el mango, ¿no? Mi perro prefiere la merluza al pienso. Y entonces pues al mono este le vinieron a decir algo así pues mira, si te subes al poste te doy un mango. Mono como loco, claro. Como loco. ¡Uf! Se subió al poste, vamos, cuanto lo entendió a por su mango. Y luego le dijeron siéntate aquí que te vamos a enseñar una cosa. Entonces cogieron a otro mono y le pidieron que se subiera al poste y le dieron dos mangos. Cuando fueron al primero y le volvieron a ofrecer un mango por subirse al poste dijo que pa' tu tía. Y le encantaban los mangos. Y le encantaban los mangos. ¿Por qué? Porque no era justo. Era el agravio comparativo, ¿no? O sea, que existe un sentimiento de justicia en los primates, ¿no? Porque somos muy jerárquicos y existen las personas. Yo creo que todas las culturas más o menos tenemos el sentimiento de las cosas básicas, de lo que es un atropello, de lo que se puede hacer, de lo que no se pasa. Luego las culturas lo modelan mucho, ¿no? Pero hay una cosa básica y nos cuesta el respeto. O sea, el respeto es lo fundamental entre las personas. O sea, tú puedes ir a cualquier cultura del mundo y lo primero que tienes que hacer es mostrar respeto. Y si muestras respeto eres bienvenido. Pero como no muestras respeto, claro, es que en algunas a lo mejor para mostrar respeto tienes que ponerte una cebolla en la cabeza. Pero tienes que mostrar respeto. Hay una anécdota muy buena, de hecho, la de la verja de la Cuba Mayor, puede ser, en el yacimiento de Atapuerca. Sí, sí. Precisamente contabas eso, ¿no? Que la importancia de mostrar el respeto. Claro. Bueno, la cuento si quieres la anécdota. Sí, sí, por favor. Nosotros en la cueva Mayor, que es la que da acceso a la cima de los huesos y a otros yacimientos dentro de la cueva, pues hay una verja de, yo qué sé, titanio, vanadio o como golframio, no sé, algo de eso, ¿no? Porque en el año 72, mucho antes de la cima de los huesos, se descubrió que había una galería, la Galería del Silex, que tenía mucho interés y se cerró la cueva. Estamos hablando de una cueva que estaba abierta y que era visitable, ¿no? Y de hecho, hay muchas personas, cada vez ya desgraciadamente menos, más mayores que yo, bastante más mayores, que te contaban en Burgos, en Ibeas, pues yo cuando era niña fui al colegio y entrábamos en la cueva de Atapuerca, ¿no? Bueno, pues cuando se puso ya la cancela y empezaron las excavaciones, pues es que violaban la verja, se reventaba el candado, hubo que poner un mecanismo especial, cortaban los barrotes, hubo que poner una verja doble, excavaban por debajo, hubo que poner cemento, se colaban por arriba, o sea, no había manera. Se puso una alarma con la Guardia Civil, descubrieron la alarma y la destruyeron, o sea, no había manera de evitar que todos los años en invierno la gente entrase en la cueva. Y lo curioso es que no hacían nada. O sea, cuando volvíamos decías, anda, otra vez, este año, pero luego ya lo haría cimientos y la gente no lo había tocado. ¿No? Y no había manera. Hasta que un día, yo me acuerdo, ese día estaba en la boca de cueva mayor, estaban con Eudald Carbonell y Juan Luis Arsoa. Y fue una conversación entre ellos. Y, claro, de repente, dijimos, es que, claro, es que lo estamos haciendo mal. Es que lo estamos haciendo mal. Es que hemos sido unos groseros. Y es que, claro, tú no puedes llegar a un sitio donde la cueva es de todos, forma parte de tu patrimonio cultural, porque ha entrado tu hermano mayor, tu tío, tu abuelo, tu madre y tu abuela y llegan unos pijos de la ciudad y te ponen una cancela sin dar explicaciones y te dicen que no puedes entrar. Pues, ostras, estamos en España. ¿Cómo que no voy a entrar? Soy en mi cueva. ¿No? Por narices entro. Y nos dijimos, claro, es que lo hemos hecho fatal. Es que las personas no somos así. Entonces, tenemos que hacer lo que hacen las personas y llegar, para empezar, lo primero, buenas tardes, me llamo Nacho, es un placer. Entonces, fuimos primero al pueblo de Iberdejuarros, a Tapuerca, a San Millán, todos los pueblos de alrededor, y luego Burgos, y empezamos a hacer eso. a empezar a contarle a la gente lo que hacíamos. Primero, buenas tardes, me llamo Floranito, soy paleontropólogo, quiero contarles lo que hacemos, porque tal. Y ese fue el arranque de una cosa que hoy en día se valora mucho en el equipo de Tapuerca, porque le dedicamos mucho tiempo y ha trascendido el caso concreto, que es el de divulgación científica. Porque la divulgación científica es la manera que los científicos demuestran respeto a la sociedad, que les paga y que les... Pero si es que es así, si es que es muy sencillo, si es que somos cremañones, no sé si me explico, somos paleolíticos, si es que no es muy complicado, porque hay que divulgar y te cuentan cosas muy complicadas. Hay que divulgar por respeto. Ya está, porque demuestras que te importa lo que piensen los demás. Conclusión de la historia de la cancelada de Tapuerca. Ahí sigue la verja, es un rollo, porque tenemos que hacer unas cosas que a día está más oxidada, y lo que vamos a tener que quitar. Pero hace, yo qué sé, 25 años, 30, que nadie intenta entrar en la cueva de Tapuerca. O sea, podríamos quitar la verja. Claro, porque la cueva de Tapuerca está a día de hoy protegida por algo que es mucho más fuerte que el acero, el vanadio y el volfráneo mezclados, que es la autoestima, la cultura y el amor al patrimonio. Volvemos a ser intangibles. Eso es, valores. Está protegido por valores compartidos. Y entonces, eso a mí me parece que es una historia muy bonita, precisamente por... y que está basada en el respeto, en descubrir la importancia del respeto. Y volviendo a la idea del trabajo en equipo, ¿qué le dirías, o sea, ¿crees que para liderar un equipo es importante tener valores o ideas compartidos? Sobre todo pensando en el largo plazo, porque en el corto plazo... No, no, es imposible que lideres un equipo con el que no compartas valores, ¿no? Imposible, ¿no? Porque te echan. Puede ser el jefe, pero no el líder, que no es lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que compartir valores no basta con decir yo los comparto. Compartir valores es actuar de acuerdo a esos valores, ¿no? Y luego hacen falta más cosas, ¿no? Para que los demás te vean como líder. A mí me gusta más pensar eso, que los demás te vean como líder que a que tú lideras. Yo el real lo decía en un sitio que es que ahora liderar... Yo luego digo, joder, es que la gente lo de liderar, dicen, no, es que estoy haciendo un curso para hacerme líder. Y yo digo, joder, no me imagino a un niño en el colegio diciendo, mi mamá es líder. No, mi mamá es directiva. No, mi mamá, el jefe ha denegociado. El liderazgo es otra cosa, o sea, no es un puesto de trabajo. El liderazgo es una capacidad de relacionarte con los demás para que todo vaya bien, ¿no? Y que si lo tienes, pues bueno, otros hacen cacharritos, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el liderazgo, pues claro, tienes que compartirlos, pero con el ejemplo, claro, los demás se lo tienen que creer. Claro, porque para crear equipo, sí, tú puedes decir que compartimos la búsqueda de un beneficio que nos interesa a todos, que eso en el corto plazo funciona muy bien, pero en el largo plazo, si no hay algo más allá que sostenga ese grupo cohesionado... No sé cuántas veces ahora ha pasado la vida eso de que estás en un equipo o no sé qué y te dicen, no, esto es por el bien del equipo, por el bien común. Y cuando llega el botín... El bien no es común. Te has quedado sin nada, ¿no? Entonces yo, por lo menos con la gente que yo trabajo, cuando vamos a planear algo, en nuestro caso son los papers famosos, los artículos científicos. Y nuestro botín es el lugar donde va a ser la firma, ¿no? Y yo con mi equipo siempre hacemos lo mismo. O mi equipo o ellos con... O sea, nos sentamos, vemos qué trabajo queremos hacer, vemos a ver qué trabajo tiene que hacer cada una y cada uno, qué parte del botín le va a tocar, si no estamos de acuerdo lo discutimos y hasta que no estamos de acuerdo nos arrancamos. Porque una vez que hemos llegado a un acuerdo de qué tenemos que hacer cada uno y qué parte del botín nos vamos a llevar, eso entonces es el bien común. Claro, porque si viene alguien, llego yo y les digo, chicos, chicas, por el bien común del equipo, no te quepa ninguna duda de que a mí me ascienden y ellos se quedan donde están. Entonces, el liderazgo es una cosa, no es una estrategia para manipular a los demás. Sin embargo, parece que vivimos en una sociedad cortoplacista, resultadista, en la que solo vale triunfar. ¿Cómo pueden esas ideas y esos valores compartidos que dan más allá del mero resultado convivir en un escenario tan hostil? No lo sé. Ojalá lo supiera. Yo sé lo que yo hago, voy a contar un secreto a la que no hay nadie. Yo di unas conferencias, por eso he llegado aquí, porque tú lo explicabas, Carmen, me oíste, si dijiste, vente, entonces la conté y queda muy bien. Que están llenas de valores y que son muy naif. Todo es de rosa, el amor, todo ese tipo de cosas. Claro, no soy tan pampli. O sea, yo veo los telediarios por la noche. Claro, las personas no somos así, solo. O sea, las personas tenemos las dos cosas. O sea, tenemos la rosa y tenemos la espina. O sea, las personas, si tuviéramos alas en la espalda, a lo mejor, pero no lo somos. Entonces tenemos todo, ¿no? Tenemos todas las cosas. Pero a mí me da la sensación de que ahora mismo, como dices tú, en estos tiempos que corren, ya no existen los valores, sino que existe el precio de las cosas. Y que la ideología dominante es esa de que coge el dinero y corre, dale un corazón de al lado y si no eres idiota. ¿No? Porque te pisan. Claro, porque tú dices, no, es que yo quiero ser buena gente, yo quiero ser honrado, yo quiero pagar impuestos. Se descojonan de ti. Pero es que encima te dicen, es que eres idiota, es que no te has enterado de nada, si ya lo decía Darwin. Si aquí lo que importa es, claro, es que con gente como tú no progresaríamos, porque siempre ha sido la lucha por, y claro, es verdad, pero también es verdad lo otro. Y entonces a mí lo que me da miedo es que las profecías se autocumplen. O sea, si a base de decirnos que somos mala gente, que somos egoístas, que somos unos asesinos, que somos lo peor, que no vamos a cargar el planeta, que es que somos lo peor de lo peor de lo peor, es que un día te levantas por la mañana, y dices, bueno, pues como ya soy lo peor, ¿no? Pues para adelante. Entonces yo creo que es muy importante decir un momento, seremos lo peor, pero también somos lo mejor. Como nadie di cuenta de eso, yo me paso de cursis, pero como digo siempre, es que alguien tiene que hablar por los cursis para balancearlo. Porque yo creo que el mensaje ideal es que al final uno reconozca lo que tiene de mejor y de peor, y amigo, esa es tu responsabilidad, claro, elige, pero elige libremente. O sea, a mí no me van los cuentos de decir, no, claro, que como los humanos somos egoístas, no, el egoísta eres tú, ¿no? Como los monos son polígamos, polígamo eres tú. No sé si me explico, que no digo que sea malo ni bueno. Es una elección tuya, porque los humanos lo que tenemos es la capacidad de ser libres de elegir y luego tenemos el alma dividida, ángel y demonio. Y claro, además de la libertad, va asociada a la responsabilidad, claro, ¿no? Entonces no sé qué venía todo este rollo, pero en Atapuerca tenemos las dos cosas, claro, tenemos, no sé si me vas a preguntar por eso, pero si no ya te hago un spoiler. Tenemos un cráneo que el individuo fue asesinado, ¿no? Eso lo descubrió Noemí Sala, otra de las compañeras del equipo. El primer asesinato de la humanidad. Hay gente que me dice, pero ¿cómo puede ser en el mismo sitio el primer asesinato y Benjamina? Digo, pues porque eran humanos, claro, porque eran humanos, claro, y Hitler hizo, asesinó a millones de personas y en su círculo íntimo creo que era encantador. Sí, a la perra la quería muchísimo. Claro, porque somos humanos, porque tenemos el ángel y el demonio y esa es nuestra naturaleza. Ya está, si no pasa nada. Lo horrible es pensar que tenemos que ser ángeles por narices porque entonces los que tenemos el demonio dentro pensamos que somos unos taraos. No, también lo tenemos. Hay que reconocerlo. O que somos unos demonios porque entonces los que dicen yo tengo un ángelito dentro debo ser idiota. No, tenemos las dos cosas. Yo reconozco que cargo las tintas en el lado del ángel por compensar. Creo que si me hubiera tocado vivir un mundo en el que todo el mundo fuera muy hippie y muy happy flower yo daría conferencias terribles hablando de la guerra y de cosas de esas, para intentar compensar un poco la cosa. Bueno, tú dirás que es cursi pero la verdad es que nos diste algunos mensajes muy muy bonitos y uno de ellos era hablando de las conexiones humanas porque tú decías que no son horizontales que trascienden planos incluso el temporal. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, sí, también es una cosa muy me parece que es muy obvio. O sea, las personas no solo estamos conectadas horizontalmente es decir, con la gente de nuestro tiempo es que estamos conectados o sea, es que las personas tenemos cuatro dimensiones las tres del espacio y el tiempo porque tenemos lazos indisolubles claro, con todos los que nos han antecedido que va a empezar hablamos un idioma que lo hemos heredado tenemos una religión sea atea o sea creyente pero al final es un acto de fe ¿no? tenemos una religión tenemos un sentimiento nacional un sentimiento de muchas cosas es que con nosotros viene Beethoven Jesucristo Buda ¿no? Rasputin o sea, mi madre mi padre mis abuelos es que todos esos viajan conmigo porque si no yo no estaría aquí y con la frase que más quieres pues eres más consciente del vínculo que mantienes y con otras no te acuerdas pero con Mozart también ¿no? entonces en ese sentido claro, somos el resultado de toda esa historia y luego no seríamos humanos porque la otra cosa que tenemos los humanos es que somos capaces de mirar hacia adelante de viajar al futuro y de imaginaros el futuro entonces tampoco seríamos humanos si no estuviéramos emocionalmente y yo creo que éticamente comprometidos con los que están para venir aunque no estén aquí todavía eso como decías ¿no? tenemos una deuda hacia atrás y una responsabilidad hacia adelante hacia adelante y eso bueno hay alguien en la sala que esto les resulte raro si es que todos lo sabemos esto lo sabemos todos ¿no? y esa es nuestra dimensión temporal ¿no? yo siempre digo cuando hablo de los que van a estar los que están por venir no estoy hablando de mis hijos estoy hablando de los niños y las niñas porque en la especie humana los niños son de todos los que están y los que van a venir entonces eso nos ata al futuro claro nos constriñe nos debe de constriñir porque si no no estaríamos preocupados por el cambio climático que se preocupen ¿no? los que van pero nada que tengas un pelín de conciencia o aunque seas cuando te paras a pensar o dices pero como le voy a dejar esto a la gente que viene pero a gente que no tiene hijos lo piensa igual como le vamos a dejar un planeta así y eso te modula claro te modula la forma de actuar la forma de pensar cambia la sociedad entonces ese vínculo temporal también es muy importante claro al final el ser humano el ser consciente de su muerte que otros animales el resto de animales no lo son eso te da una idea una perspectiva ¿no? pues no lo sé no lo sé lo de la conciencia de la muerte es una cosa muy interesante la verdad muy 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 interesante pero bueno en cualquier caso una palabra clave que yo creo que podemos sacar de esta última parte es la del legado sí que es lo que dejamos a la gente claro eso cuando eres consciente de la muerte y la reconoces luego si quieres me dejas decir un par de cosas de esas yo a los legados siempre digo lo mismo que el mayor descubrimiento de la humanidad cuando nos hicimos conscientes que nos íbamos a morir y que por lo tanto no te puedes llevar nada de este mundo así que lo único que cuentas es lo que dejes es que esa es la verdad es que esa es la verdad del barquero la gran verdad es que todo lo demás es filfa ¿no? y como tú estás aquí por lo que han dejado otros lo que decíamos antes tienes una deuda con los anteriores pues tu obligación es que eso vaya pasando a los siguientes y si no has fracasado porque el ser humano es muy fácil en el sentido de la vida es muy fácil pasar el destino a los siguientes que insisto no tienen por qué ser cosanguíneos son los niños y niñas que son de todos déjame que metan una morcilla sobre la muerte ya que me he lanzado que no está en el guión porque de esto no hemos hablado nunca pero digo que la muerte es muy interesante la relación que tenemos ahora en Occidente con la muerte porque hemos llegado a la conclusión de que la muerte es una enfermedad o sea que es algo que es ajeno a la vida y a lo mejor ocurre y que hay que taparlo incluso a lo mejor ocurre a lo mejor ocurre en algún momento y entonces queremos vivir como si no nos fuéramos nunca a morir ¿no te estás preocupadísima? yo leía antes una cosa decía no sé qué hábito no voy a decirlo es la principal causa de muerte y yo decía no, la principal causa de muerte es vivir o sea si es que nos vamos a morir de todas todas ¿no? y entonces eso me parece una reflexión muy importante incluso para hacerse a los niños o sea nosotros tenemos una carrera contra la muerte o sea es que parece ahora la muerte es un fracaso personal claro como fumaba ¿no? como era gordo no puedo superar la enfermedad ¿verdad? la muerte es un fracaso a que sea que se vive así no, joder la muerte es lo que trae la vida la muerte no es un fracaso la muerte es lo que hay la muerte es una cosa natural y no deberíamos estar tan preocupados por la muerte porque la gente está tan preocupada por la forma de morirse ¿no? no, es que si fumas te va a dar un no sé qué digo bueno y si que te olvidas de la vida que te olvidas de la vida que te olvidas de la vida entonces lo que deberíamos estar preocupados es de cómo vivimos ¿no? y yo creo que deberíamos volver a lo que tienen otras culturas ¿no? más en ese sentido que como no han caído en esa cosa de que la muerte es una enfermedad que podemos curar pues la aceptan con naturalidad que oye es que te quita un pesazo de encima no sé si me explico yo lo sé ayer porque mi madre que mujer sí perdón me decía una cosa hablaba de sus hijos de mis hermanos y mía entonces nos va bien la vida a los hijos ¿no? después hemos pasado siempre ¿no? con todas las madres y los padres pues con los hijos estás acojonado hasta que llega un día que dices pues no parece ¿no? y me decía hijo ya me puedo morir tranquila pero es que lo decía absolutamente tranquila o sea no lo decía con ningún miedo ni como una frase hecha o sea es que lo estaba diciendo con felicidad he cumplido en la vida o sea me dejó que sabiduría la madre que me parió ¿no? nunca mejor dicho entonces no tiene que ver con lo que estamos hablando ¿no? pero a base a base de trabajar con huesos rotos y viejos uno se imagina que es paleolítico y se le ocurren estas chorradas ¿no? pero yo creo que eso forma parte de nuestra alma paleolítica ganaríamos mucho si pensáramos en la muerte así yo pensaba hace 20 años que cuando se me fuera acercando el día ¿no? cuando se me fuera acercando el día iba a cambiar de forma de verlo ahora ya voy más cerquita pues sigo pensando lo mismo yo creo que después de esta charla hay que ir a tomar unas cervezas unas cuchas y a brindar por la vida y a... y unas bravas claro pero bueno pero antes el tema de mejor conectado sabes que es que cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles ¿estás de acuerdo con esta afirmación? y más importante es algo que tú has podido ver en los huesos en los huesos es más difícil quiero decir los huesos no olvidemos que son huesos rotos y pelados ¿no? entonces los tienes que interpretar ¿no? pero hay cosas hay cosas que a veces nos empeñamos en ver en los huesos que para qué pero si lo tienes delante delante de la vista ¿no? ¿qué más nos dan los huesos si lo conectes a nuestra especie ¿no? los huesos te sirven para ver la historia cómo hemos llegado hasta aquí ¿no? y cómo se ha ido forjando eso y pero es que lo vemos en la especie humana si cuando nos juntamos ¿no? es que somos imbatibles o sea cuando se nos mete una cosa en el peroló somos imbatibles ¿no? es tremendo escribí un libro que se llama El primate que quería volar porque me parece que eso era un ejemplo o sea un primate se le mete en la cabeza que quiere volar a un mono que no tiene alas ni nada y va y vuela somos nosotras y nosotros o sea chúpate esa Teresa o sea que volamos y no tenemos alas ¿por qué? pues porque se nos metió en la cabeza y conseguimos convencer a otros y entre todos y entre todas y venga y venga y venga al final lo hemos conseguido yo se los me había visto alguna vez en Youtube yo suelo acabar muchas veces las conferencias diciendo cuál es el mejor ejemplo para mí la mejor imagen de la evolución humana que es un castel creo que se dice castel de estos que hacen en Cataluña que me parece que es la repanocha ¿no? porque me parece que eso es lo que somos los humanos ¿no? claro los humanos nos juntamos para hacer cosas que son útiles pero esto lo hacen las hormigas no me impresiona pero es que los humanos somos capaces de juntarnos para hacer cosas que no sirven para nada o sea pero para qué se suben unos encima de otros y efímero además efímero eso es poesía pura poesía pura pura o sea si imagináis a uno que entró el primer día y dijo se me ha ocurrido una idea que nos vamos a subir los unos encima a los otros y alguien le dijo ostras como mola pero el resultado es que lo hacen y cuando lo hacen son tan felices haciéndolo tan felices y les da lo mismo estar arriba aquí abajo y se sienten tan unidos que yo siempre digo hostias un pueblo que tiene esa poesía cuidado con él claro pero todos tenemos esa poesía vamos a ver se puede entender ser del atleti bueno de alguna manera racional pero cuando nos juntamos somos capaces hasta de llenar un estadio alucina que no ganamos nunca nada entonces ya voy en tono menor como veis va cayendo la cosa o sea es cierto que cuando nos juntamos y sobre todo cuando nos juntamos con esa idea poética de los valores con ese enamoramiento común de ideas que nos parecen hermosas y no hay que nos paren es que no hay que nos hemos ido a la luna no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar para lanzar mira ya al fondo hay una y por aquí también hay otra muchas gracias por esta conferencia tan live y tan positiva porque es lo que necesitamos yo voy a un poco venía con otra idea de la conferencia el mundo conectado ¿no? hay rasgos de que ahora últimamente pues si lo estás exponiendo y ahora por ejemplo las conexiones de la inteligencia artificial que nos hemos puesto todos a desarrollarla y ahora de repente queremos pararla o parece que quieren pararla o no sé realmente que es lo que quieren los grandes poderosos ¿qué evolución significa la inteligencia artificial para ti? la inteligencia artificial sé muy poco por no decir nada y evidentemente comparto la estupefacción contigo se ha pasado de ser el futuro de pronto a que es el peligro mundial que no tengo criterio para pero la inteligencia artificial es la consecuencia inevitable de los de ser humano porque hemos hablado de los valores hemos hablado del amor ¿no? y hay una cosa de la que no hemos hablado que es nuestra capacidad tecnológica que es muy importante porque también esto nos ha ayudado a triunfar evolutivamente ¿no? en el planeta que tiene varios componentes la imaginación la rebeldía es decir revelas ante el universo porque quieres o sea los humanos nos adaptamos cuando no nos queda más remedio lo mejor que hacemos los humanos es cambiar el mundo adaptar el mundo a nosotros ¿qué es de noche? encendemos luces ¿qué hace frío? encendemos un fuego y así ¿no? así que no podemos volar inventamos un avión entonces la evolución humana es la transferencia directamente de las funciones biológicas a los cacharritos evolución humana es desde hace dos millones de años sobre todo evolución cultural porque es con lo que funcionamos y entonces no teníamos garras y filos en los dientes para cortar la carne inventamos los cuchillos no éramos capaces de correr muy deprisa y domesticamos a los caballos inventamos a los los coches y podemos volar y podemos navegar debajo del agua queríamos tener un sistema inmunitario casi casi invencible y se llama sistema nacional de sanidad queríamos tener un cerebro enorme y gigantesco y lo tenemos se llama móvil donde está todo el conocimiento y toda la capacidad de cálculo de la humanidad está ahí en internet de manera que todo lo que ha sido nuestra evolución también la parte tecnológica es ir potenciando nuestras capacidades entendiendo como son para potenciarlas y ahora le toca la inteligencia pero estamos haciendo lo mismo que cuando nos inventamos alas para hacer aviones claro y flechas para matar a distancia es decir que no es nada nuevo es el resultado inexorable no vamos a hacerlo así como siempre a posteriori se puede entender lo que yo decía a priori no lo hubiéramos podido predecir de la evolución humana porque para mí la tecnología es tan humana como mis orejas así que estamos aquí porque era inevitable ¿qué va a pasar? pues si supiera algo de inteligencia artificial pues a lo mejor podría decir algo inteligente ¿no? pero es que no sé nada entonces voy a acabar aquí con con la respuesta no sé si te ha te ha sido útil hay otra pregunta por aquí creo hola buenas tardes muchísimas gracias por esta extraordinaria charla que bueno intenta de alguna forma responder preguntas muy difíciles de que es la condición humana y eso realmente es muy complejo muy muy complejo sin embargo un par de cosas que me llamó la atención en el primer lugar se ha planteado en algún momento la hipótesis de que el cuido de un niño pequeño en la especie humana de ese tiempo podría estar asociado a algo imaginario colectivo vinculado a la cercanía a lo trascendente de un ser como ese especial por un lado y por otra parte yo que trabajo en el área de la ecología quisiera conocer su opinión en relación a esto que llamamos ética intergeneracional vinculado con el cuido del ambiente de nuestro contexto para garantizar que nuestros futuros digamos nuestros futuros congéneres puedan tener al menos la posibilidad de contar con un medio donde desarrollarse y muchísimas gracias de nada la primera pregunta la segunda casi me la vas a repetir porque estaba pensando en la primera me has dejado con la primera la primera en el fondo es que es una pregunta profundísimamente filosófica porque lo que me estás preguntando es si el amor creó a Dios o Dios creó al amor no sé si me explico es decir podría ser que el amor sea un sentimiento que es natural y de ese amor que se va desarrollando surge la idea de Dios un Dios que nos ama el amor entonces habría creado a Dios o a lo mejor es que Dios existe y nos ha imbuido el amor en cuyo caso Dios no sé o sea que es una pregunta que yo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé claro yo soy científico materialista entonces como científico materialista que soy no es que niegue la existencia de Dios porque eso es absurdo o sea ¿cómo lo haría? ¿no? lo que digo es que busco las explicaciones que no necesiten la presencia de Dios como científico materialista ¿no? pero a lo mejor te he equivocado el día del juicio final si estamos allí nos lo dirán ¿no? pero en cualquier caso sea que el amor origina a Dios o que Dios origina al amor el amor ya estaba hace 430.000 años ese es el dato interesante ese es el dato empírico ¿no? y luego te lo son una reflexión apasionante ¿no? las cosas que nos suscita precisamente ese descubrimiento este tipo de de reflexiones ¿no? y si me repites rapidísimamente lo que quería hacer la segunda pregunta pues bueno primero quería comentar que si usted se autoidentifica como materialista no podría estar defendiendo algo tan inasible como el amor o como los valores que supuestamente no existen pero existen así que somos materia y somos alma si puedo pero cuesta nos da para hablar tanto tiempo que igual no dejamos a los demás o creo que puedo al menos ¿no? al menos tengo la segunda era más hacia si usted opina o tiene usted alguna una reflexión seguro que sí sobre esto de la ética intergeneracional vinculado con el cuido del ambiente creo que lo he dejado claramente manifiesto ¿no? o sea para mí eso es el sentido de la vida la ética intergeneracional ¿no? o sea yo creo que es de las cosas que son sí o sí ¿no? creo que además es bastante universal o sea el respeto a los anteriores y el cariño hacia los que están por venir o sea que creo que es bastante universal entre los humanos pero si yo tuviera que elegir un valor de esos de sí o sí lo que tú crees firmemente este es uno seguro nada una última pregunta por aquí muchísimas gracias a las que hemos disfrutado un montón simplemente una contradicción que me ha parecido entenderte y a ver si la puedes resolver has dicho por un lado que la evolución no es determinista y por otro has dicho que Darwin predijo que de alguna forma el amor se iba a extender primero a los que son descendientes tuyos luego al grupo entonces ¿cómo se explica esa contradicción? sí, porque Darwin en el fondo lo que estaba haciendo era una retropredicción o sea él estaba describiendo cómo creía que había sido el proceso una vez que ya ha ocurrido o sea no estaba al comienzo del proceso es decir ¿cómo se explica esa evolución? sí ¿cómo se explica desde el punto de vista de la evolución el que cada vez amemos más lejos? hay un problema epistemológico me explico porque Darwin lo que está intentando es explicar cosas que existen que son de observación los humanos nos queremos los humanos trabajamos en equipo los humanos somos bípedos los humanos no tenemos los caninos desarrollados había una serie de cosas entonces él propone una teoría en el que ¿cómo creer que pasaron las cosas? entonces él pensaba que primero nos hicimos bípedos eso liberó las manos al liberar las manos pudimos fabricar armas y herramientas las armas permitieron que los machos no tuvieran que combatir entre sí con los colmillos que es lo que tienen los chimpancés y los gorilas y por lo tanto los colmillos se redujeron al reducirse al reducirse los colmillos se redujo la musculatura que mueve la mandíbula que dejó de presionar las paredes del carácter eso permitió que el cráneo que el cerebro creciera un poquito y al ser un poco más grande fue dotando a esos animales de facultades mentales superiores de cognición que diríamos ahora y eso a medida que porque funcionaba bien y era útil y se iba desarrollando pues dio lugar a las facultades sociales ¿no? los valores y todo eso pero Darwin no estaba diciendo que si en un planeta se originase la vida pasaría eso inexorablemente que eso sería determinismo sino que en una especie en la que ya sabemos el final como pensaba él que había sido el proceso pasa que claro contado narrativamente como uno lo cuenta de verdad parece si tengo un minuto cuento una cosa que es una chorrada me recuerdo una vez mi hijo Jorge que es muy listo cuando era pequeñito estábamos viendo el tiempo o sea el pronóstico meteorológico y me dice oye papá los portugueses no son amigos nuestros y digo si hijo ¿por qué lo dices? ¿por qué no les damos tiempo? claro porque va a ser sol la manera de hablar parece que es que el tiempo lo damos nosotros pues en biología evolutiva pasa eso igual que a veces cuando describimos procesos que ya han ocurrido claro que así es que lo estamos describiendo como si hubieran sido inevitables pero no bueno hay un científico Stephen Yeigul que decía esto no se sabe él era partidario de que la vida de que no existía el determinismo pero decía porque solo se ha hecho una vez el experimento si pudiéramos coger la vida echarla para atrás y volverla a dejar correr si vemos que hecho diez veces volvemos a acabar en el mismo sitio entonces tendremos que ser deterministas ¿no? pero filosóficamente hablando yo no creo en el determinismo y la biología moderna no es determinista hay tiempo para alguna pregunta más si alguien tiene por allí hola buenas tardes a los dos Nacho la semana pasada estuvimos en Atapuerca curiosamente ha coincidido por la mañana estuvimos en el Museo de la Evolución y por la tarde en el Carex y luego estuvimos en los yacimientos enhorabuena porque estamos fascinados estamos todavía con el globo ¿no? estuvimos en la visita de la tarde y la arqueóloga que cerró Sara que seguro que sabes quién es pues cerró y le dije Sara ¿no hay vigilancia? y me dijo no yo le pregunté ¿cuándo se excava aquí? ¿cuándo empieza la campaña? y dijo solo es mes y medio es en verano y son voluntarios Nacho cuando vi allí todos los patrocinadores ese Museo de la Evolución que de verdad si alguien no ha ido háganlo porque yo a todo mi entorno les estoy organizando el viaje ¿no? ¿dónde está? ¿cómo no se paga esa? o sea me dio mucha pena como española disfrutando de Burgos y digo ya la gente no se le paga y aquí no hay vigilancia aquí no pero bueno lo he entendido un poco cuando has explicado que la gente no os va a entrar a robar pero no sé y los voluntarios no se les paga nada o sea ¿dónde falta el dinero? ¿qué necesitáis? no sé lo de los voluntarios es muy gracioso porque las excavaciones no cobra desde el primer estudiante hasta Arsuega no cobra nadie o sea no cobra nadie las excavaciones esto es una tradición milenaria en paleontología y en digamos en las ciencias naturales que es que es nuestro trabajo de campo vamos a decirlo así ¿no? entonces no lo concebimos como una obra de la obra de una carretera que se se paga a todo el mundo o sea que somos hippies y entonces no entra dentro de nuestro de nuestra forma de ver la vida y por eso cuando dice la gente ¿por qué excaváis solo en julio? por ejemplo muchos de nosotros digo pues porque como no cobro por excavar tengo que ser profesor y hasta el día 30 estoy haciendo exámenes y luego cuando ya no cuando acabo mis tareas docentes es cuando puedo ir a excavar pero está bien algo tiene que quedar en esta vida que sea romántico ¿no? y yo creo que eso pues 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 está bien y si no es que además seguramente no se podría pagar la excavación claro porque te imagínate los sueldos de 150 personas pagado ahora según el colegio de doctores y licenciados o sea o sea sería imposible entonces yo creo que sabemos que bueno que si que si queremos que claro pues pues tiene que ser así tiene que ser así y yo creo que es hermoso que sea así ¿no? y es y le da un componente de obra colectiva a tapuerca lo hacemos entre todas y todos los que excavamos las personas que pagan sus impuestos porque aunque no tengamos un sueldo hay que pagar la comida y es una pasta hay que pagar los coches hay que pagar la gasolina y los que pagan sus impuestos tampoco piden nada a cambio entonces pues somos una pandilla rara ¿no? los unos y los otros por eso el respeto que yo decía que debemos nosotros a los que a los que patrocináis nuestro trabajo para que al final el éxito el botín sea de todo ¿no? si hay alguna pregunta más mira ahí hay otra hola muchas gracias me ha gustado mucho la conferencia y he entendido todo o sea que es importante la pregunta tiene que ver con la inteligencia porque en algunas en algunos libros en algunos artículos habla de que la inteligencia se ha estancado un poco en el ser humano ¿no? por razones de que nos hemos vuelto muy específicos una de las razones que encontré en el artículo que leí quería saber tu opinión sobre el tema de nuestra inteligencia si estamos avanzando si nos hemos estancado como especie en el tema de ser más inteligentes o menos inteligentes gracias pues es una pregunta buenísima la verdad que no soy experto no soy experto no soy psicólogo ni neurocientífico no soy experto en el tema de la inteligencia así que igual digo lo que voy a decir ahora yo diría que lleva estancada mucho tiempo mucho tiempo que no ha cambiado los aborígenes australianos que viven ahora en Australia son exactamente las personas o sea cuando los homo sapiens salimos de África empezamos a poblar el mundo hicimos una primera intentona hace 100.000 años no lo conseguimos hay fósiles de hace 100.000 años en Israel pero no pasamos de ahí y la intentona buena fue hace unos 70.000 60.000 años y de esa intentona son los aborígenes australianos son como si fueran de hace 60.000 o 70.000 años un aborígeno austral los aborígenes australianos por no inventar no han inventado ni un arco ni las flechas la única cultura humana que no tiene arcos y flechas pero cuando a un niño aborígeno australiano o a una niña se le lleva al colegio pues el astronauta que tiene la misma inteligencia que tenemos las personas la idea de que la inteligencia puede ir cambiando y evolucionando que es una idea muy evolucionista del principio de Darwin fue lo que hizo que al principio se negara la realidad de los bisontes de Altamira cuando se descubren los bisontes de Altamira hay una parte de la comunidad científica que se opone a que eso sea verdad eran todos los evolucionistas porque lo que nos dicen los bisontes de Altamira es que esa mente es como la nuestra luego no ha habido cambio y eso en aquella época no se entendía tenía que haber cambio tenía que haber evolución necesariamente ¿no? y curiosamente los que estaban a favor de los bisontes de Altamira eran los antievolucionistas luego se demostró que son verdad por otro hostal pero lo que vemos en la mente humana es que la mente humana sigue siendo la misma ni se ha estancado ni nada es la misma tenemos aquí dentro una máquina tan maravillosa tan maravillosa que todavía sigue dando frutos vamos a decirlo así que todavía sigue siendo utilísima e inventando cosas y posiblemente es la máquina más maravillosa del universo y entonces eso pues a juzgar por estas evidencias que digo y no soy norio científico ni soy psicólogo pues yo tengo la sensación de que no no es que se haya estancado es que sigue siendo la misma pero que todavía nos va a dar mucho juego nos va a dar mucho juego no sé si hay alguien más por aquí delante yo sigo muchas veces sé que muchas veces se confunde arqueología con paleontología y en arqueología pasa una cosa y es que hasta que no entraron mujeres en la arqueología que fue un campo que estuvo mucho tiempo vetado muchas cosas que se encontraban decían pues esto no sabemos qué es hasta que llegó una mujer decía esto es un dedal hijo mío esto es un dedal en paleontología pasa lo mismo o sea el aporte de mujeres en paleontología ha traído cosas nuevas el descubrimiento de Benjamina esa observación por parte de tu compañera ¿crees que hubiera sido posible sin ese aporte? estaba pensando cuando estaba que estaba simpático de que hasta que llegaron las mujeres tú fíjate hasta que las mujeres no llegaron a correr no se les ocurrió coger un carrito te acojonante 200 años llevando unas sacas te acababan de romar y hasta que no entraron las mujeres no se les ocurrió inventar el carrito y las maletas con ruedas claro en el mundo más que el de la paleontología el descubrimiento no es porque ya no fuera mujer quiero decir que Benjamina sea una niña es una anécdota y tan siquiera lo tenemos todo con poquete pero tenemos mujeres en el equipo buenísimas porque ahora mismo la mayor parte del equipo son mujeres que se preocupan por temas que a los hombres ni se nos hubiera ocurrido preocuparnos que es la evolución del parto la evolución de la menopausia y cómo se puede estudiar eso en la osteoporosis o sea hay toda una rama digamos de paleontología de género que no se nos hubiera ocurrido a los chicos y entonces pues eso sí si no hubiera habido mujeres entonces eso no se habría desarrollado y tienen preguntas apasionantes no solo de cotilleos de entre ellas que nos afectan también a nosotros como en conjunto de la especie la menopausia es una cosa muy difícil de entender en términos biológicos ha dado lugar a la famosa hipótesis de la abuela que a lo mejor te suena cosas interesantísimas así que aunque creo que en el caso concreto de Benjamín Anno también en la paleontología quizá más que en la paleontología en la ciencia en la que en cuya fuente bebe la paleontología que es la antropología evolutiva o sea los paleontólogos solo podemos buscar en los huesos rotos y viejos porque los huesos rotos y viejos es que no ves nada había un científico que decía si los fósiles son las respuestas cuáles son las preguntas los fósiles no te dicen nada entonces un paleontólogo paleontóloga buena tiene que ser un buen zólogo un paleontopólogo pues tiene que venir de la antropología evolutiva porque son las preguntas de la antropología evolutiva el amor que decía Darwin lo que luego en paleontología intentamos rastrear pues allá se han traído preguntas nuevas y muy interesantes así que hemos ganado claramente y además han hecho que esto sea mucho más divertido sí porque yo mi experiencia es que cuando estamos juntos es todo mucho más divertido que cuando hay un monocultivo si no hay ninguna pregunta más pues nada muchas gracias a todas las personas que habéis venido aquí al Auditorio Espacio Fundación a acompañarnos a la gente que nos está también viendo por YouTube y a Nacho muchísimas gracias gracias a ti y a vosotros muchas gracias aplausos